Y desde Guantabamba, Super Guaricheños Yo te quise, yo te amé, hasta mi familia yo dejé Yo te quise, yo te amé, hasta mi familia yo dejé Yo de mi culantro te entregué, porque de ti me enamoré Yo de mi culantro te entregué, porque de ti me enamoré De verdad yo te quise y te amé, mi amor De verdad yo te quise y te amé de corazón Ay, qué rico, los envíes, el gallito cabezón Cuando pica el culantro sembrado en mi jardín Ven y saca mi gallito, mi gallito cabezón Que la flor de este culantro está libre y sin calzón ¿Qué pasó con tu gallito? Lo dejaron derrotar ¿Qué pasó con tu gallito? Lo dejaron derrotar ¿Qué poder tiene el culantro? Es pues abajo ha quedado ¿Qué poder tiene el culantro? Es pues abajo ha quedado Para transportes cruz, cubriendo la ruta Guantabapa, Piura y Chicayo De Tilson Cruz ¡Eso! Yo te quise y yo te amé Y hasta mi familia yo dejé Yo te quise y yo te amé Y hasta mi familia yo dejé Yo de mi culantro te entregué Porque de ti me enamoré Yo de mi culantro te entregué Porque de ti me enamoré De verdad yo te quise y yo te amé De verdad yo te quise y te amé Mi amor, de verdad yo te quise y te amé De corazón Ay que riquito los envíes de gallito cabezón Cuando pica el culantro sembrado en mi jardín De ti saca mi gallito, mi gallito cabezón Que la flor de este culantro está libre y sin calzón ¿Qué pasó con tu gallito? Lo dejaron derrotar ¿Qué pasó con tu gallito? Lo dejaron derrotar ¿Qué poder tiene el culantro? Después abajo ha quedado ¿Qué poder tiene el culantro? Después abajo ha quedado En Guancabamba En Guancabamba Para Wilmer Cruz Y su grupo Normitas del Alto ¡Cómo lo gozan! Y en Piura Amotase Estudio Y Lim Producciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!